¿Sabes lo que es un cuidado 360? Es seguir la recomendación de los especialistas dando a tu boca una limpieza suave y completa. Con el renovado cepillo dental Colgate 360, sus cerdas ultra delgadas alcanzan profunda y delicadamente entre los dientes y debajo de la línea de las encías. Colgate 360, para un cuidado que lo cubre todo.